Si no fuera hoy, quisiera mañana Que sé cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir Honia, sensi, ausente, can you flow with me? Si no fuera hoy, quisiera mañana Que sé cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir Honia, sensi, ausente, can you flow with me? Si no fuera hoy, quisiera mañana Que sé cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir Honia, sensi, ausente, can you flow with me? Ya hace tiempo que en mi pensamiento Ya volvimos a bailar Justo cuando pierdo el miedo Tengo el deseo de volver a quedar Y mira dónde estás, mira dónde estás Mira dónde fuiste a parar No sé cómo te aviso, estoy acá Con ganas Si no fuera hoy, quisiera mañana Que sé cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir Honia, sensi, ausente, can you flow with me? Si no fuera hoy, quisiera mañana Que sé cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir Honia, sensi, ausente, can you flow with me? Es lo que pretendo, no te tengo ganas Quizás es adicción o tal vez tu calma Un fin de más de acción que también se extraña Esto ya es instinto animal Animal, animal Animal, animal Animal, animal Animal, animal Animal Instinto Si no fuera hoy, será mañana Quizás cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir Honey, sentí, ya sentí Can you flow with me Si no fuera hoy, será mañana Quizás cuando puedas, cuando te dé ganas Te espero por aquí, ya sabes a dónde ir I'm sentí, ya sentí I'm sentí, ya sentí I'm sentí I'm sentí I'm sentí I'm sentí